Las sonrisas del día del informe de estado han desaparecido un día después al escuchar el presupuesto propuesto por el gobernador para el 2008-2009. El presidente de la asamblea Fabián Núñez dice que cualquier presupuesto que depende exclusivamente de recortes y préstamos solo mantiene a California en el camino equivocado. Hay una solución muy clara y esa solución tiene que ver con las prioridades de los californianos. Porque no hemos exhibido el tipo de liderazgo que se requiere para balancear el presupuesto en los años anteriores. Hemos hecho recortes y pedido dinero prestado. Préstamos y recortes no han ayudado a resolver el problema. La propuesta del gobernador drásticamente recorta fondos para las escuelas y universidades, cuidados médicos, servicios para los pobres y las agencias del orden. Los ancianos y las personas más desprotegidas de California reciben el impacto más fuerte en este presupuesto. La propuesta forzaría el cierre de 48 parques y playas públicas. Incluso con los cortes propuestos por el gobernador, la administración estima que el déficit operacional a fin de este año fiscal en el mes de junio llegará a 3 mil millones de dólares. El déficit en el futuro, 14 mil millones de dólares. Núñez insiste que bajo esta crisis fiscal todo debe estar en la mesa de negociaciones. Lo que no estoy dispuesto a hacer es a decir que bajo ninguna circunstancia va a haber recortes. Tiene que haber recortes en este presupuesto. Pero hay que tener un poco de más compasión al balancear el presupuesto. Estos recortes son draconianos y tenemos que buscar la manera de balancearlos con otros subsidios para la clase acomodada que ayude a traer más fondos para que los recortes no sean tan fuertes. Este reportaje presentado por The Speaker's Office of Member Services.